Aleluya, me adoramos, Señor, Espíritu Santo de Dios, vengo en humillación delante de ti, sana mis heridas y liberta mi vida, muéstrame la sanidad y saca el temor. Hay en este dolor que planta mi vida y en mi corazón, saca lo que no venga de ti, Señor, que encuentre mi vida, ven entre mi alma y saque el Espíritu de represión. No dejes que caiga en la tentación, mi corazón extraño y cruzado, Señor, no importa lo que venga, no importa los problemas, sígueme usando con fuego y unción, con fuego y unción. Ay, con fuego y unción, con fuego y unción, con fuego y unción, con fuego y unción. Hay en este dolor que planta mi vida y en mi corazón, saca lo que no venga de ti, Señor, que encuentre mi vida, ven entre mi alma y saque el Espíritu de depresión. No dejes que caiga en la tentación, mi corazón extraño y cruzado, no importa lo que venga, no importa los problemas, sígueme usando con fuego y unción. No dejes que caiga en la tentación, mi corazón extraño y cruzado, Ay, con fuego y unción, con fuego y unción, con fuego y unción, con fuego y unción. Ay, ven entre mi alma y saque el Espíritu de depresión. Oh, chanala seriza, chanala seriza, chanala seriza, chanala seriza ¡Oh, mi amor! ¡Nos vemos en el olor! ¡Gracias por mi vida y mi corazón! ¡Santa la miseria, Dios mío! ¡Ven dentro de mi vida! ¡Ven dentro de mi alma! Y ya que el Espíritu me da presión Hay poderes que encuentro en la penación Mi corazón extraño, mi corazón, mi señor No importa lo que voy, no importa lo que voy Siga que el sol con fuego y unción De un leque de los de, con fuego y unción Con fuego y unción, con fuego y unción Con fuego y unción, con fuego y unción Con fuego y unción Mi alma te adoré, Espíritu Santo Esta canta de mi alma E con la mano Esta canta de mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias por tu presencia, Padre amado! ¡Gracias porque tú estás aquí! ¡Gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo de la gloria! ¡Mi alma te adora, Padre amado! ¡Mi alma te adora, Espíritu Santo de la gloria! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Cuánto pueden bendecir a Dios? ¿Cuánto pueden bendecir su nombre? ¡Aleluya! ¿Cuánto creen que el banco es bueno? ¡Madre mía! ¡No pensaban que continuaban!